Más de 8 toneladas de alimentos acaparados y 2.000 kilos de azúcar sin factura y contrabandeada desde Colombia fueron decomisadas durante una inspección realizada este lunes en el mercado mayorista de Cocho, ubicado en Caracas. En esta fiscalización que inició en horas de la madrugada, el Estado Mayor de la Gran Misión Abastecimiento Soberano detectó alimentos sin permiso sanitario y de dudosa procedencia. Azúcar, acaparada, procedente de Colombia, sin documentación, especulación en el empaquetado de carahotas y granos de diversos tipos. Hay 7 personas detenidas por delitos comunes. La orden es sacar toda la chatarra, eran vehículos viejos que tenían años, nos dice la alcaldía 10 años o más, donde ahí dormían, había prostitutas, ahí había de todos los ilícitos, había drogas, armamento ilícito, aquí a un guardia nacional les trajeron el armamento, bueno, vamos a tomar todas las medidas con este mercado para ponernos un mercado en modelo. Ante estas irregularidades fue designado el general de brigada Héctor Hernández Acosta como coordinador de esta estrategia de gobierno en el mercado de coche. Estamos recomendando que en la medida de lo posible, en el mediano plazo, se pueda instalar o se pueda mudar todo lo que es la venta de hortalizas y otros productos perecederos que se dan a este espacio porque ya no es suficiente para las dimensiones de la demanda de la Gran Caracas. Habitantes de la parroquia agradecieron las acciones tomadas por las autoridades. Estamos bien satisfechos de que este mensaje llegue hasta donde tenga que llevar en nombre del clamor de la comunidad. Durante la primera inspección fueron fiscalizados 63 establecimientos comerciales en los que se incautaron más de 8.500 kilos de alimentos y rubros de primera necesidad. En este plan, son funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como parte de la gran misión Abastecimiento Soberano. En Ni Ángel, la noticia.